Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Aquí al lado, a ver qué dice el pinamarense. De mis ingenieros, de mis mecánicos, de mis publicidades que siguen apoyando el proyecto, de Gustavo, Walter y Sergio, que siguen apostando en mí. Muchísimas gracias, Daniel Berra en los motores. Una carrera que me dediqué a sobrevivir, o sea, Ochoa en la... Intenté ganarlo, di todo, no llegamos, pero hicimos un podio que es mucho también, así que vamos a ir a buscar la victoria con el Camarón en alguna de las cinco carreras. ¿Cómo fueron los relanzamientos, Agustín? Ahí con Quijada, logrando el sobrepaso. Sí, me pasó bien Marcos. Yo con el auto vieja generación, Peno con la potencia, los autos de nueva generación tienen más potencia y más carga, así que en cada alargada... En cada alargada me tocaba sufrir y cuando largué por fuera me la jugué, lo pude superar a Marcos de vuelta. Yo tenía mejor auto que él, no tenía para corrernos. Con Juan Martín y con Julián estábamos más parejos. Y después con la carrera es muy corta, con los pescaras es que las carreras sean muy cortas y con este asfalto nuevo y la goma que tenemos, no hay variación de ritmo. Entonces, imposible. Intenté todo, todas las mañas que pude, las intenté, pero no había forma de intentar un sobrepaso. Ojalá que a futuro podamos tener neumáticos más blandos y podamos tener más variación de ritmo para poder... o carreras más largas, más carreras más largas como para intentar cosas, ¿no? Porque, bueno, con tanto pescar se hace imposible intentar algo diferente. ¿Cómo definís el fin de semana, Agustín? ¿Cómo lo definís? No, soñado. Aparte el cariño de la gente recién en el podio. Salí tercero y parecía que había ganado, así que agradecerle a todos, a todos porque un cariño enorme de parte de todo el público. Estoy feliz de volver al TC, de volver de esta manera. Prometo darlo todo para que Chorolet vuelva a ganar un campeonato. Este año no llego, no me dan los puntos, pero el año que viene voy a darlo todo para tratar de que Chorolet vuelva a salir campeón. ¿La próxima al Camaro? La próxima al Camaro y no veo la hora de subirme. Con la carga que tienen y con la potencia que tienen, son autos superadores, aparte hermosos. Me saco el sombrero con la técnica de la CTC, con la categoría. Porque no es fácil hacer lo que hicieron en tan poco tiempo, así que impresionante. ¿Viste para elevar la vara? La vara está muy alta, yo no soy mejor que nadie, simplemente soy un trabajador incansable, ya me conocen, pero acá los pilotos son todos tan buenos o más que yo. Simplemente soy un trabajador, lo doy todo y yo tengo que levantar la vara porque hace dos años que no corro, descontinuo y no es fácil. Ya veis que el año pasado metí podio, ahora meto otro podio, pero no puedo ganar, así que eso te muestra que el TC es muy difícil. Una vez más demostraste tu fortaleza. Bueno, muchas gracias y sí, lo que me pasó fue lo que fue, ya está. Paseció la mamá de un gran amigo, Esther, el viernes, así que como que muchas cosas juntas. Mi papá siempre me... lo tengo muy presente y bueno, muy emocionante y todo, pero siempre trato de seguir adelante. La vida se trata de eso, ¿no? De que en cada tropezón volver a levantarse y volver a intentarlo y lo importante es siempre aprender y agradecer. ¿Cómo es la frase, la que tenés en el auto? Creo que te describe bien. Sí, sí, bueno, sí, es una frase de la 15, pero bueno, a mí yo no me jacto de nada, simplemente soy un agradecido y un trabajador que hace... tiene la suerte de trabajar lo que le gusta. Pero bueno, a seguir haciéndolo, quiero ganar mi quinto campeonato y para ganar el quinto campeonato empezamos ahora. Esto es muy difícil, es muy largo y en base a eso es lo que le dije a Gustavo cuando lo llamé. Si queremos salir campeones el año que viene, vamos a empezar a hacer las cosas bien ahora y eso es lo que vamos a intentar hacer. ¿6 TN de invitado de aquí a fin de año o alguna sorpresa te traés? Por ahora es eso, te imaginas, llegué hace 3 días, no sé ni qué hago acá todavía, no llegué a Recifes. Por ahora es esto, las últimas 5 del TC con el Camaro y de invitado con mi amigo Manorito Mayo. Aparentemente hay una carrera de invitado del Triunfo Pista que corre mi hermano y si me invitan no le voy a poder decir que no, pero no más que eso por ahora. Gracias Agustín. A vos. A ver qué dice Juli, ganador también de la etapa regular. Esta ronda clasificatoria. Bueno, muchas gracias, contento, feliz, agradecido con todo el equipo, con Mauro y Candela, con Coco, Secky, Fran, con Ano, todos los chicos que trabajan en el auto y en el taller. Primero objetivo cumplido, el primero era ganar una carrera, el segundo era ganar la etapa regular y venimos cumpliendo, así que muy agradecido con todos ellos. Feliz, por supuesto, vamos con buena expectativa a lo que resta. Gracias, muy amable. ¿Cómo fueron esos relanzamientos? Relanzamiento apretado, apretado los tres relanzamientos, cuatro, no me acuerdo cuántos fueron. En el tercero creo que logro pasar a Juan Martín. Después él me vuelve a superar, era muy difícil elegir si ir por la cuerda o ir por afuera. Relanzó muy agresivo, hablé recién, cruzó unas palabras, entiendo que quería ganar. Para mí se excede, pero bueno, son carreras de auto, los dos queríamos ganar, doblamos a más de 230 kilómetros por hora, saloto a la par, así que estuvo bueno, estoy contento. ¿Viste que iba a llegar? ¿Vamos, ven, ven? ¿Vamos, ven? ¿Vamos, ven, 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 ven. Muchos años. ¿Cómo hay que trabajar? Muchos años. Cosas que no se dieron en mi carrera deportiva y bueno, hoy se dio, así que... Muy emocionado, más acá en Buenos Aires, pero bueno, ahora a disfrutarlo. ¿Resististe de los relanzamientos también? Sí, la verdad que sí, estuvo bravo a la carrera, Julián tenía un cañón también. Y bueno, pude ganar. ¿Hubo unos toques por ahí, hicieron la bolsa de la potencia? Los dos queríamos ganar. Un desahogo tremendo, Juan, felicitaciones. Muy emocionado porque bueno, todos los pilotos en su carrera deportiva quieren lograr esto. Ganar el turismo carretera. Lo logré en el 2015, que me sacaron la carrera. Lo fui logrando un montón de carreras hasta esta última vuelta. Acá un montón de... Se me escapó pila de Eze. Y bueno, ahora se me dio. Veo fuego saliendo del Eze del Ciervo. De hecho, por radio aviso. Y cuando entro al Saloto... ¿Cómo estás, Rayo? Estoy bien, estoy bien. Veo fuego saliendo del Eze del Ciervo un poco. Y entrando al Saloto, como que se apaga. Yo aviso por radio, yo iba a abortar, iba a venir a boxes. Porque posiblemente se apagaba. Y entrando al Saloto, después, durante el Saloto, se empieza a prender fuego todo. Empiezo a sentir una temperatura impresionante. Y después no veo nada. Por eso no puedo salir de la pista. Porque tengo todo lleno de humo negro dentro del habitáculo. No veo para dónde ir. Por supuesto, sabía que había autos atrás, pero lo estaban viendo. Y después logré salir rapidísimo. Pero no me dio tiempo a nadar, ni matafuegos, ni nada. Porque si no, me quedaba adentro. Es tremenda la imagen desde acá afuera. Sí, sí. Es tremenda la imagen de adentro también. Sí, te imagino. No, no. Sí, muy bien. Porque además, vienen viendo. Lo vienen viendo. Acú hubo tiempo, obviamente, para prevenir. Para prever. Así que, bueno. Fue un rescate rápido también. Pero bueno, se quemó toda la parte trasera. Gracias, Razo. Menos mal que estás bien. Sí, gracias. Qué momento difícil, Gastón, por favor. Sí, difícil porque es un momento en el que no sabés dónde parar. Porque se llena del habitáculo de humo negro. Por suerte no pasó nada. Creo que es más espectacular que otra cosa. Obviamente los daños del auto.